con solo enviar un mensaje al 7373, en este preciso instante, marque 7373, ponga mamá, ponga sin complejos, ponga estoy en sintonía, ponga lo que quiera, 7373, esta, este microonda y esta tablet puede ser de mamá. Y en un ratito vamos a estar acercando a uno de los ganadores, todavía usted puede llamar por la computadora, puede mandar un mensaje por la computadora, 7373, maestro que gusto de tenerlos acá, cabú, verdad, un grupazo, ya escuchamos el primer tema, cuéntenos que nos traen de nuevo. Bueno, un placer estar aquí, con ustedes en su programa, bueno y la agenda y todo, el bolsero aquí lo tenemos a mano derecha, ¿quién se llama? Eso es bien, ¿y cuánto tiempo tenemos el grupo? ¿Cuánto tiempo tiene que estar funcionando el grupo? Bueno, primero de todo, buenas noches a todas las personas que nos están viendo por este medio, a veces en complejos, agradeciéndole a todos ustedes por esta primera invitación también. El grupo nace en noviembre del 2011, primero bajo el nombre de Willy Muñoz, su orquesta, debido a que el señor Willy pues tomó otro ritmo ya, como tan cantante solista, fuera del país, decidimos continuar con la orquesta, y por eso lo que hicimos fue cambiar el nombre y ponerle la orquesta al Grupo Nacional Cabú. Grupo Nacional Cabú. ¿Y qué agenda tenemos? Bueno, tenemos aquí para los jueves, primero de agosto, fiesta Casino a la Fuera, sábado 3 de agosto, fiesta Casino de Heredio, sábado 10 de agosto, Rancho Caguín en Esparza, así que toda la gente allá en Esparza que nos esperen por allá, sábado 17 de agosto, Centro Social La Unión, en Palmichal de Acosta, y para el sábado 31 de agosto, Cartago Restaurante Molino de Miento. ¡Qué bueno! Ahorita venimos con ustedes, antes hay una llamadita al 83-49-0404, vamos a ver dónde está Dianita, dónde está Tinta, ¿cómo estás, mi amor? ¡Ay, qué salve la compañía!